Muchas gracias muchachos, agradezco estas mañanitas anticipadas de cumpleaños por el día de mañana y que mejor manera de celebrar anticipadamente este cumpleaños que estando aquí con ustedes esta tarde, media tarde, en una ocasión muy especial que es para todos los mexiquenses. Pero antes de hacer referencia a todo esto, a lo que hoy nos convoca, a lo que motiva este evento quiero saludar a todas las autoridades que nos acompañan, a los titulares de los poderes legislativo y judicial del Estado de México a los señores diputadas y diputados federales de nuestro Estado, no solo de la región que están aquí presentes a presidentas y a presidentes municipales, de municipios hermanos y vecinos y beneficiados de la obra que hoy inauguramos pero también de casi todo el Estado de México que se ha dado cita en este evento a diputadas y diputadas y diputadas locales, a representantes de organizaciones sindicales, organizaciones civiles de todo el Estado de México que gentilmente aquí nos acompaña a miembros de distintos ayuntamientos, a líderes religiosos que también nos hacen favor de acompañar pero de manera muy especial quiero saludar con afecto y con gratitud la presencia de toda esta entusiasta presencia de mujeres, de jóvenes y hombres de este municipio de Chalpa ¡Gracias señor presidente municipal! por tu hospitalidad gracias señor y sobernador del Estado, don César Camacho y quien ahora nos da a favor de coordinar los trabajos de celebración del Bicentenario gracias a todos de manera especial le quiero agradecer a Angélica que va a favor de acompañar en este acto porque no es casual que me acompañe yo quise hoy, decía que la extrañamos porque ella nos fue a favor de ser la comunicadora de las labores del Estado, de su gobierno cuando celebramos justamente los 300 compromisos yo le quise invitar y gentilmente aceptó además de, y más allá de la relación personal que tenemos nos aceptó acompañarnos en esta celebración de los 500 compromisos déjenme decirles a todas y a todos ustedes qué nos motiva, por qué estamos aquí y por qué queremos significar de manera especial el cumplimiento de los 500 compromisos porque como ustedes saben cada 100 compromisos cumplidos hemos querido significar justamente ese hecho este evento porque queremos recordarnos todos lo que hemos venido haciendo entre sociedad y gobierno aquí no es la labor solo de un hombre es el trabajo de equipo y aquí están quienes me han acompañado en esta gestión de gobierno aquí están los integrantes del gabinete legal del gabinete ampliado todo el equipo de servidores públicos algunos presentes muchos ausentes que han sido parte de este esfuerzo de este trabajo que nos está permitiendo llegar justamente a esta etapa de la gestión y celebrarla justamente en el cumplimiento de los 500 compromisos fue precisamente hace casi 5 años cuando entonces era candidato al gobierno del estado un 17 de abril muy cerca de aquí en Tepetlixpa donde iniciamos con este ejercicio democrático de firmar frente a la ciudadanía lo que entonces eran nuestros compromisos que hacíamos como candidato y que hoy ya en el gobierno estamos honrando la palabra empeñada la palabra comprometida cumpliendo con lo que ofrecimos y que hoy son compromisos cumplidos aquí en Chalco pocos días después de haber iniciado la campaña pocos días después de haber iniciado con este ejercicio de firmar lo que estábamos comprometiendo aquí en Chalco comprometí la construcción de un hospital regional de especialidad y que hoy estamos aquí entregando no solo para beneficio de los habitantes de Chalco sino para los habitantes de varios municipios de esta región de nuestro estado que son hoy beneficiarios con la entrega de este hospital materno infantil este hospital se suma se suma a la infraestructura de servicios de salud que hemos venido construyendo a lo largo y ancho del estado de México somos la entidad que más ha crecido en las últimas décadas y eso vino en medida alguna a rebasar la capacidad del estado para realizar y construir la infraestructura necesaria para atender a la población que iba creciendo de forma muy acelerada en los últimos 30 años cuadruplicamos la población del estado de México como ninguna otra entidad del país y eso ha obligado a que este gobierno le dé pasos importantes y se sume a la labor realizada por gestiones anteriores a esta pero que nos permite avanzar significativamente en la construcción de más infraestructura particularmente en el área de salud porque es justamente aquí donde empieza la realización de los anhelos de todos los mexiquenses para poder llevar a cabo la labor, los sueños, los anhelos de cada ciudadano se necesita contar con cabal salud y precisamente nos hemos ocupado en este estado de avanzar de manera importante en la construcción de más infraestructura y déjenme darles solo algunos datos que evidencian lo que aquí estoy afirmando hemos construido en los años de esta gestión 48 centros de atención especializada a la salud al inicio de la gestión no había uno solo de estos este es un nuevo modelo por eso no lo teníamos un modelo que ahora con 48 hospitales construidos permiten acercar los servicios de salud los 365 días del año con atención médica especializada con personal de salud que elabora todos los días del año adicionalmente hemos construido 15 hospitales más de carácter municipal de los 8 que había construimos 15 más es decir duplicamos el número de los que existía al inicio de esta gestión y hoy contamos ya con 23 hospitales y esperamos construir 3 más de aquí a que concluya la administración en hospitales generales estamos en este momento construyendo 5 hospitales más hospitales de atención regional para los 23 que había en el estado podamos llegar a la meta trazada de 28 hospitales de esta naturaleza de hospitalidades de especialidades como el que aquí estamos hoy inaugurando teníamos al inicio de esta administración 6 prácticamente de atenciones muy especializadas hemos construido 2 más en Toluca y este de Chalco y muy pronto estaremos inaugurando 3 más que prácticamente uno de ellos ya está totalmente concluido que es el de Texcoco muy cerca de aquí en Atizapán de Zaragoza estamos construyendo otros más otro más y habrá que sumar dos más de alta especialidad que ya están en proceso de construcción construimos uno en el valle de Toluca otro más que se está construyendo en la zona de Zulpango y otro más en la zona de Iztapaluca bueno